Burra pa pa pa, dame pa' matarla, les presenta ahora, no quiero reggaetón Fokin' reggaetón, fokin' reggaetón, fokin' reggaetón, fokin' reggaetón Que no me gusta, fokin' reggaetón, llévate tu fokin' reggaetón Fokin' reggaetón, fokin' reggaetón Me acuerdo en los noventa, los panitas de Dino y antes me los tripeaba, pero ahorita no Yo me la vacilaba, con la punto cuarenta, y ahora que broma seria, por todas partes se encuentra Fokin' reggaetón, no me cuadra, fokin' reggaetón, vende lejos Fokin' reggaetón, respeta, fokin' reggaetón, pero me gusta Fokin' reggaetón, lévate tu fokin' reggaetón, conciencia Fokin' reggaetón, fokin' reggaetón Saben que le paso, a la tipa y la quemona, que le mando a pelear, se enfermo de la totona. Y la tipa y mi caela, esa también coronó, porque me dijeron de que la infecto el doctor. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton, que no me gusta, fucking reggaeton, fucking reggaeton, respeta, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Vengo, vengo, entro, tengo, te mantengo, te sostengo y te entretengo, tú sabes que esto es así, porque soy el elemento, lo lamento, por ti lo siento. Si tú quieres reggaeton, tú quieres excremento, es que el ritmo yo me lo tripeo, pero lo que me mola este es el bendito santungueo, el perreo, te mete en mano, te mete en el odeo. Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo, tú eres mi perrita mamá, así que ponte así, ponte esa. ¿Quién es? El que te va a humillar. ¿Quién es? El que te va a insultar. ¿Quién es? El que te va a ensuciar. ¿Quién es? No hace falta que yo lo nombre, personas como esa no pueden llamarse hombres, aunque ellos te alumbre, aunque ellos te asombren. Con su brindín. Vamos a ver quién es el king, cuando me suben el ring, con tu ritmo tengo swing, mejor que el de salserín, pa' darle piquín, y de una vez ponele fin al reggaeton chimí, con su letra ring, con su letra ring, reggaeton ring, reggaeton ring. Fucking reggaeton. No me cuadra. Fucking reggaeton. Vete lejos. Fucking reggaeton. Respeta. Fucking reggaeton. Que no me gusta. Fucking reggaeton. Che, bato. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Canta reggaetón, hay que ser bien novato Pa' meterse en ese son Póngase en mis zapatos, póngase el pantalón La vida no es pura rumba, ni formar el vacilón Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres Insulta a mis panas, que a toditos ustedes A las mujeres yo dedico poesía Una letra mía, como en ideología No como tú que cantas pura porquería Llenando mis mujeres de puras letras vacías Diciéndole la cara que todas están ruñadas Ruñadas, pa' no decir una grosería Se veía que venía Fucking reggaetón, no me cuadra Fucking reggaetón, vete lejos Fucking reggaetón, respeta Fucking reggaetón, que no me gusta Fucking reggaetón, llévate tú Fucking reggaetón, conciencia mi gente Fucking reggaetón, fucking reggaetón Fucking reggaetón ¿Sabes qué? Don Omar Pa' afuera Daddy Yankee Pa' afuera Misi Niyandel Pa' afuera Héctor El Pade Pa' afuera Listo El Bambino Pa' afuera Dios los bendiga Pa' afuera Viste Brian Santopi Pa' afuera Pasó la nueva calle Calle de Cega Viola, ¿cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3 Zona 4 Bueno, en fin, chicos Pa' afuera Yo sé poco de gente Oscar de León, pendiente Que están peleando tu hija Pastor López Yo pensé que tú eras serio, chico Tony Reggaet Me toca a mí Me toca a mí, 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 me toca a mí Dime lo que escuchas y te diré quién eres Mi pana, de algo constructivo O es que tiene problemas psicosexuales La ignorancia no mata al pueblo Pero tampoco lo salva Oiga fracaso, cuando yo hace una canción como la suya Es sencillo, solo tengo que apuntarme Gracias por ver el video